Bueno, antes de ir a la cuestión salarial, vamos a hablar de la pandemia y la economía. A vos te toca manejar la relación con los intendentes. ¿Cómo está ahora el interior? Bueno, la verdad... ¿Se retomó un poquito la actividad productiva o no? La verdad que nuestra provincia, yo siempre lo manifiesto, tiene realidades muy dispares. Y lo digo con conocimiento de causa porque durante estos meses de pandemia hemos estado visitando y en comunicación constante con intendentes de todos los puntos cardinales de la provincia de Córdoba. Y hay lugares que lógicamente el sur, la pampa gringa, determinados departamentos que realmente están muy bien, que no han tenido estragos económicos en virtud de la pandemia, que no les ha quizás consolidado una situación de desmadre económico en las distintas localidades. Hay otros lugares que la fueron llevando, como puede ser el centro de Córdoba, como puede ser el norte, que es una zona ya de por sí pobre y que quizás no tuvo tanta variación económica con el coronavirus y con, lógicamente, los efectos que causó. Pero hubo localidades muy afectadas, muy afectadas, sobre todo son 100 o 120, alrededor de 120 o 130 localidades que se dedican al turismo. Y, lógicamente, en mayor medida, aquellas localidades que dependen más del turismo. Hay algunas que tienen al turismo como una de las actividades importantes de las que se nutre. Ahora se retoma un poco el turismo, ¿no? Sí, sí, ha sido larga la espera, ahora se retoma. En el día de ayer tuvimos una mesa que hemos consolidado desde el Ministerio de Gobierno, que le llamamos Mesa de Acción Turística, en la que participan las autoridades de la Agencia Córdoba Turismo, en la que participan los legisladores de los departamentos que tienen localidades turísticas, participan todos los intendentes, jefes y jefas comunales de las ciudades afectadas al turismo, muchas veces participa también nuestro vicegobernador, y es donde, de alguna manera, fuimos trabajando, fuimos acompañando, lógicamente, el trabajo que desarrolla nuestra Agencia Córdoba Turismo y el COE, el Centro Operativo de Emergencia, con la elaboración de todos los protocolos pertinentes para poder entrar a la temporada turística 2021. Se decía que, y se dice, que se van a limitar, se van a disminuir drásticamente los aportes de la Nación para pagar los salarios que los ATP, digamos, prácticamente se va a eliminar, no se va a pagar el cuarto, y va a haber una reducción de los ATP. Eso va a golpear fuerte en el sector comercial, tanto en el turístico como en el no turístico. Claro, nosotros estamos esperando esa decisión a ver cómo va a impactar, y va a depender también de cómo empiece el movimiento económico, es decir, cómo empezamos a salir de esta otra pandemia que es la económica. En esa medida, si no se da el ATP y, lógicamente, no hay movimiento económico, vamos a tener una gran cantidad de cierres de todas esas pequeñas y medianas empresas que hoy están sosteniéndose ante esta pandemia, ¿no? Usted cerra, en el sector tuyo, ¿cerraron muchos comercios en estos ocho meses o en el último semestre, digamos? Ha habido cierres, pero no tanto como esperamos en el momento que se corte el ATP. Es decir, por eso te hacía la explicación previa, es decir, hemos tenido cierres locales que se empiezan a ver nuevamente las vidieras allá como en el 2001, se alquila, se alquila, uno le basta con dar una vuelta por el centro y verlo. Pero estamos esperando y la esperanza, como todos, de que venga la vacuna, que se empiece a mover la economía y nosotros sostenemos esto que hace mucho tiempo decimos, si no hay salario, no va a haber economía y todo depende del salario. Nosotros hace muchos años que tenemos economía de salario. Ustedes ya arreglaron la palitaria, ¿no? Nosotros dentro de esto, de esta situación, como nosotros muchos gremios. Sí, sí, son parte del gremio. Dentro de este contexto, ¿no? Es decir, no era tanto como esperábamos, pero por lo menos te permite ver para adelante. Claro. La pandemia, Facundo, ha complicado sin duda la finanza de la provincia. O sea, la provincia no está bien, no está bien el país, digamos, no es una cuestión del gobierno de Schiaretti, ni del gobierno de Dar Lloran, ni del gobierno del intendente de las Arrias, por decirlo. El mundo. Está todo un mundo complicado. Así es. La refinanciación de la deuda de Córdoba también es un problema. ¿Eso está atado a la nación también o es exclusivamente Córdoba? Primero decirte que no tenemos que olvidar, lógicamente la pandemia agravó la crisis económica, pero nosotros en marzo, antes del coronavirus, ya teníamos una crisis económica que estaba golpeando los distintos actores y que era muy preocupante. Lógicamente, cuando llega el coronavirus, esto se profundiza y realmente la crisis se hace mucho más notoria y con mayores repercusiones en todos los sectores que hacen el andamiaje de una sociedad. Córdoba, yo estoy y lo digo siempre, ha tenido una muy buena administración, como nos tiene acostumbrado nuestro gobernador, Juan Schiaretti, siempre previsor. Hizo una gran inversión en momentos de pandemia, triplicamos las camas críticas, la cantidad de respiradores, salimos con ayudas específicas con créditos a los sectores industriales, con subsidios a los más complicados en el momento en donde teníamos que ayudarlos, ayudamos a los municipios, todos los municipios pagaron los sueldos. Deben tener muchos reclamos los intendentes, ¿no? Porque también se les ha caído la estructura de la economía local. Por supuesto, esto es un dominó y lógicamente, ¿por qué digo dominó? Porque a medida que se fueron cayendo, se van cayendo todos los actores y el gobierno nacional está complicado, el gobierno provincial está complicado y los municipios también y los vecinos en cada municipio. Lo que estoy tratando de manifestar, y disculpen la afonía post-COVID... No, por favor. Aclaro que el ministro de Gobierno sufrió COVID y bueno, nos decías recién fuera a Cámara que uno de los... ¿Cuándo te reincorporaste? ¿Hace 20 días? 30 días. 30 días. Sí, sí. Que lo único que le quedó fue un... Una afonía. Una afonía. Una afonía que me permite... No me permite cantar. Bueno. No sé, en una de esas es una bendición, es claro. Nunca te escuché cantar, pero bueno. No, no, es una bendición que no cante. No, lo que recién mencionaba Eduardo es que lógicamente Córdoba ha hecho un gran trabajo en momentos de pandemia, estamos, lógicamente no estamos tirando manteca al techo, pero seguimos haciendo obras todos los días, tenemos inauguraciones, se están licitando obras importantes en distintos puntos estratégicos de la provincia, pero por supuesto estamos atados también a la renegociación de nuestra deuda, como todo Estado que utiliza esta herramienta financiera necesita ir calzando esa deuda y lógicamente la estamos trabajando seriamente. Pero Córdoba es una provincia aparte que tiene garantida, solvencia de manera histórica y creo que vamos a salir adelante. Me preocupa un poco más, lógicamente, quizás a algunos municipios o localidades determinadas que como recién mencionaba dependen pura y exclusivamente de algunas actividades que han tenido un gran parate como puede ser por ejemplo el turismo, que lógicamente no tienen la fortaleza económica para acompañar aparte al sector productivo, comercial, industrial de la propia localidad y que lógicamente volver al ruedo y estar económicamente saludables les va a costar un poquito más. Está bien, contabas también fuera de cámara, antes de que le vaga el ministro que han emprendido una serie de obras en el gremio y no las pueden terminar, no pueden seguir avanzando por falta de insumos, no se consiguen los insumos. No hay precios de referencia, hoy nosotros tenemos un nivel de obras también importante, si estamos construyendo dos hoteles, estamos terminando un parque acuático, una diversidad de obras, pero estamos con ese inconveniente de materiales, insumos que hacen a la construcción que no se consiguen o si lo conseguís te piden el doble, es decir, el no tener un precio de referencia hace que no consigas elementos y también tenés por ahí presiones de sectores que hoy están tratando de condicionar la economía del país. Vos vas a un supermercado y te vas a encontrar por ahí que no tenés algunos productos y no es que no los tengan guardados en stock, guarda. Yo creo que están tratando de condicionar los precios, que liberen los precios y de esta manera van a aparecer los productos. Esos son los factores de siempre de la Argentina. Eso complica cualquiera, porque si el vecino no puede a lo mejor hacer el baño porque no encuentra cemento o hierro o lo que fuera, porque no tiene precio, o vos querías comprar un auto y no lo podés comprar porque no tiene precio, eso es el arco de los brazos a cualquiera. Yo ayer hablaba justamente con un amigo que tiene un corralón muy grande, uno de los más grandes de Córdoba, y me decía que se están quedando sin insumos, pero que no los tienen. A ver, no hay ladrillos porque no hay más cortaderos de ladrillos y no consiguen ladrillos y clientes de toda la vida le van pidiendo y no tienen para darle el insumo, no consiguen el hierro, las chapas. La verdad que está... Pero esto también se debe y hay que poner el ojo acá, creo que hoy la construcción es el paraíso verde en una economía realmente muy alicaída, creo que la construcción es lo que más se está moviendo. Es lo más dinámico. Es dinámico y en términos... Y da trabajo. No, no, la construcción da trabajo directo o indirecto, genera movimiento de la economía, pero más allá de ello, hoy ante la imposibilidad de viajar, aquel que tenía plata en dólares guardada, que yo creo que Argentina debe ser uno de los países con más plata en negro y en moneda extranjera guardada, porque todos tienen sus ahorros, la persona que tenía eso, ¿qué hace? Y invierte ladrillos, pileta, quincho, amplía la casa o se hace un departamento o se hace una casa, depende del poder económico que tenga. Hay lugares, hay countries que uno pasa y en lotes vacíos están todos los ladrillos para construir la casa, porque como aparte el precio de referencia va cambiando conforme la variación de un dólar que oscila y que baja 20, 30 pesos en una semana, como pasó hace dos semanas. Que hace el que tiene plata, va y compra mercadería, compra materia prima para construir y lo deja depositado en su terreno o en algún lugar. Claro, vos que venís de una zona turística, como Altagracia, que es parte de un barrio... La ciudad más linda de la provincia. Una ciudad más linda de Córdoba tiene muchas lindas ciudades. Yo tengo que decir eso, Eduardo, fui intendente 8 años. Claro, sos ministro del gobierno, ahora vas a tener todos los ministros... No, lo saben. Lo vayan el martes... Lo saben, soy muy amigo que... Pero te van a decir, lo dijiste en público esta vez. No, pero... A mí mi hermano me mete presión que lo diga. Mi hermano es el intendente de Altagracia. Mi pregunta es, y vos decís, Pablo, que estamos haciendo dos hoteles. ¿Se ha deteriorado mucho la infraestructura turística en estos ocho meses, en los cuales estar cerrando? La peor cosa que le puede pasar a un edificio es mantenerlo, cuando están cerrados, cuando están cerrados se deterioran los lugares. Yo creo que hubo un deterioro, pero que rápidamente se puede poner en pie. El problema es que el sector turístico estuvo muy castigado. Por suerte, nuestro gobernador hace poquitos días dio un mensaje al sector turístico con acciones tendientes a reflotar con créditos, con subsidios, con eximisiones en el pago de tasas y de impuestos, que lógicamente le va a permitir al sector turístico tener la plata, tener el efectivo para poder... Pero no digo grandes cadenas de hoteles, digo aquel que tenía su hotel, su hostel chiquito, su bed and breakfast, que hay mucho, hay muchísimo de eso, que se nutren las ciudades turísticas, y además mucho del turista que viene buscando este tipo de alojamiento. Bueno, va a tener... Claro, porque hace un presupuesto más acotado, pero la gente viaja lo mismo. Totalmente. En Altagracia tenemos muchísimo de eso, porque tenemos un turismo que no es tan estacional, porque por ser patrimonio de la humanidad, por el museo del Che... El museo del Che, la estancia, todo lo que... El turismo religioso siempre... El turismo religioso. Entonces tenemos mucha gente que consume este tipo de alojamiento. Y lógicamente, al no trabajar durante 8 meses y tener que pintar y poner en condiciones, no tenían el dinero, pero bueno, ahora hay... Ahora hay una fecha probable de trabajo. Fecha probable de trabajo y hay un paquete económico tendiente a salvaguardar o a subsanar el mal momento que han tenido estos 8 meses sin trabajar y darle herramientas, darle efectivo para que puedan de alguna manera llevar adelante o concretar todas las mejoras y los arreglos necesarios para funcionar. Igualmente, quiero decirte una sola cosa, hay una gran demanda. Ayer hablaba con el Intendente de Villa General Belgrano, también estuve con el de Santa Rosa, con el de Miramar, tuvimos la Mesa de Acción Turística, y después hablé particularmente con ellos. Hay muchísimas reservas. No va a haber casi turismo en el exterior. Muchísimas reservas. Vamos a tener en Córdoba seguramente una muy buena temporada, teniendo en cuenta el momento económico que estamos viviendo, pero una muy buena temporada. Así que están preparándose para ese momento. Nos tenemos que ir a un corte, pero te dejo pendiente la pregunta. Digamos, el sector comercial florece con el consumo, eso es una obviedad, ¿qué consejo, qué sugerencia, qué aporte puede dar el sindicato de comercio para empujar un poco la recuperación del sector? No me lo digas porque nos vamos a un breve cortecito, según me dicen los chicos acá, y ya seguimos. Ya se fueron 15 minutos, quedan otros 15. Y después vamos a hablar un poco de política, porque vienen las listas. Por supuesto. Vamos, vos tenés que ver con las listas. Me vas a decir que no, pero todos dicen que no, pero el partido empezó, ya venimos.